Hola chicas, buenos días. Bueno, hoy quiero darle las gracias principalmente a todas las chicas que se han suscrito a mi canal y darle las gracias también a todas las chicas que me siguen desde hace tiempito. Y bueno chicas, el video que les voy a hacer hoy es de las compras del mes de febrero. Ahí se me ven quedando un poco inquieta, pero es que estoy limpiando la casa. Acabo de llegar de Target, andaba comprando pañales para el bebé. Porque ya no tenía. Así que como dejar las cosas a último momento, pues tuve que salir corriendo. Y bueno, dije voy a aprovechar ahorita, ya que compré unas cositas ahí en Target. Estoy viendo a ver si no se me olvida que más he comprado. Bueno, no importa. Y también les voy a mostrar pues lo que me regalaron para el día de San Valentín. Primero, voy a empezar con este set de Clinique. Este set de Clinique fue lo que compré, el cuidado para la piel. Esta es la crema hidratante. Este es el Liquid Facial Soap. Este es para limpiar la cara. Y este es el Clarifying Lotion. Este es como el... Este se usa luego del jabón. ¿Cómo se llama esto? Para que vayan cerrando un poquito los poros. También en Clinique conseguí muchas muestras. En Facebook les puse las fotos. De estos sobrecitos conseguí como 15. 15 paquetitos de estos. La señora como que estaba muy de buenas, la que me atendió. Me regaló todos estos botecitos que ven aquí. Jabón. El Clarifying. Mascarillas. Por este lado también tengo más. Mascarillas. Ups. Y jabón. También conseguí este. Que es para evitar las líneas de expresión. Del área de los ojos. De la boca. Este que es para las manchas también. Porque yo tengo por aquí. Del embarazo que tuve de mi bebé. Me quedó una manchita. Me dio tres. Tres de estos. Para las manchas. Me dio dos de estos. Que este es para el contorno de los ojos. Me dio dos muestritas de estas. Y la verdad que me dio bastantito. Esto lo compré hace dos. Hace como dos semanas. Tres semanas casi. Y esto es lo que llevo de una de las muestras. Y también me dio de este. Este. Que es para un. Es un hidratante para la piel. Aparte del moisturizer. Me dio hidratante. Me dio dos de estos también. Y las limpiadoras que vienen así. Ya solo me quedan estas dos. Estas son las que he estado usando. Y la verdad se me ha caído muy 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 bien. La verdad que sí. Lo que me gusta de este producto. Es lo que lo llevo usando. Que sí he visto. El resultado. De que se me han minimizado los poros. La verdad que sí. Y si me ven que ando sin maquillaje. Y me ven así como. Estos cositos rojos. Por aquí. Aquí. Por acá. Es que una. Mascarilla que venía en la Ipsy. De febrero. Me quemó la cara. Así que. Hay disculpas. Pero por eso casi. Evito ponerme muchas cosas en la cara. De que. De que la verdad no sé. Pero como voy a saber si no pruebo. Verdad. Porque mi piel es muy sensible. De regalo de San Valentín. Recibí este. Este ya no lo tienen en Sephora. Pero lo conseguí por. Por vía internet. Mi esposo me lo compró. Y es así. Voy a quitarle. Es así. Trae un espejito. Un delineador. Y trae 12 colores de sombras. La verdad no las he gustado. Porque quería hacerles el. El video primero de las compras. Pero. De esta paletita le debo. Una reseña a mi amiga Rose. Y si pigmentan bien. Pigmentan muy bonito. Oh si. La verdad que si. Están bien pigmentadas las sombras. Están muy bonitas. Me gustó esta paleta. Desde que se la vi a. A una chica. Se la vi que la tiene como que de adorno. Y dije yo. Ay yo la quiero. No sabía ni que colores tenía. Pero me gustó la carita de la Hello Kitty. A mi me gustan mucho las Hello Kitty. También otro regalito que me hizo mi esposo para el día de San Valentín. Fueron unas brochas de MAC. Como estoy sacando mis clases de. Para maquillista. Entonces me hacen falta unas cuantas brochas. Y lo que estoy. Aunque esté gastando un poco. Estoy comprando mejor mis brochas buenas. Compré esta brocha de MAC. Bueno me compró mejor dicho. Yo fui con él a escogerlas. Pero. Él es el que se encarga de. De pagar. Esta es la 163. No sé si. Si capta bien la cámara. Este es para el contorno. Es de pelo sintético. Pero es muy suave. Está bien bonita esta brocha. También otra brocha. Que yo la quería desde hace tiempo. Es la. 138. Que termina así como en puntita. Esta me gusta mucho como para aplicar el. El iluminador. O sellar el polvo que ponemos aquí en la área de la ojera. Para cerrar el. Como cuando aplicamos el corrector y todo eso. Me gusta mucho esta brocha. También otra brocha que me hacía falta. Para los detalles. O como para hacer el smokey eye. En la parte inferior del ojo. En la 214. Es así. Es así. Es la 214. Espero que esté. Bueno. No se ve bien. Pero. Estas tres brochitas. Fue la que me. Me compró. Otra cosa. También que. Me compré. Pero no sé dónde están. Se me hace que son. Fueron dos lipsticks. De MAC. Ok. Aquí están. Es este. Snow. Snow. Algo así. Casi no. No enfoca bien la cámara. Es este color. Es así. Este ya lo usé en un video. De una colaboración que tuve. Este ya lo usé en un video de una colaboración que tuve. Esa es en los colores. Solo que el de arriba tira como un poco a violeta. Y este si es más rosa. Esos dos lipsticks. También que me compré en MAC. Pero estos si ya los he usado. Las brochas todavía. No las había. Usado. Porque quería hacerles el video. Otra cosita. También. Estas. Estas cositas fueron mis regalos de. San Valentín. La Hello Kitty. Las brochas. Y los lipsticks. También. Me compré a principios de febrero. Esta paleta. La Naked 3. Esta Naked. Viene con. Con estas muestras de. Los primer para sombras. Y esta paleta es una belleza. Viene con su respectiva brochita. Esta paleta es una belleza. Estoy enamorada de esta sombra. Que es la Black Heart. Esto está hermoso. Este color está bellísimo. Nunca me ha gustado tanto una sombra como esta. De verdad que sí. Así. Miren que tal. Miren que tan pigmentada que es. Esta sombra me tiene encantada. Y todavía miren el dedo como me quedó. Creo que de las. Bueno. Yo no he probado otra. Otra paleta de Urban Decay. Aparte de la mariposa. Y. Y la 2. Pero de la 2. Con esta. Pues yo me quedo con esta definitivamente. También. También. Me compré. Esta de Urban Decay. Este primer. Y voy a hacerlo rapidito. Porque ya mi cámara se está descargando. Ya lo vi. De NYX. Compré este wax para las cejas. De verdad que ya lo usé dos veces. Y está buenísimo. Y el precio está baratísimo. Iba a comprarme el de Anastasia Beverly Hills. Nada que ver. Veinti algo de dólares. Con siete dólares. Y está bien. Y me compré. Esta prebase blanca. Esto me lo compré en multa. También me compré. Este. Toad Look. Es un. Esmalte blanco. Transparente. Perdón. Bueno chicas. Disculpen que ya ahorita estoy muy a la carrera. Pero ya mi cámara se está descargando. Así que. Les doy muchas gracias por el apoyo. Y. En estos días. Ya estoy preparándome ya para el sorteo internacional. Que les voy a hacer. Así que. Estés en pendientes. Porque el sorteo va a estar. Bueno. Bueno. Les voy a poner de las cosas que yo uso para mí. Bueno. Nuevas. Claro. De las marcas que yo uso. Así de que. Estés en pendientes. Las quiero mucho. Cuídense. Saludos a todas. Bye. 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 ¡Gracias!